Tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Hola. Sí, señor Presidente. En primer lugar, uno cuando viene a una sesión de estas características, por supuesto viene con un pensamiento en base al criterio que se ha formado en escuchar a la gente que, por suerte, y ojalá fuera aprovechado por el gobierno, en este recinto hay personas que seguramente pueden hablar con mucha más solvencia, por lo menos que yo, con respecto al tema de la seguridad social. Los hechos que fueron aconteciendo fueron cambiando lo que cada uno va interpretando, lo que debe exponer con respecto a situaciones que tienen que ver con el tema por el cual fuimos convocados, el tratamiento de la ley, y la imposible dejar afuera el análisis del contexto de lo que significaba la realidad de la Argentina, porque no fue la realidad encerca del Congreso, fue la realidad de la Argentina. Y se terminó de complementar con lo que han manifestado algunos de los expositores anteriores con respecto a que a lo largo y a lo ancho del país, desde el pueblo más chico de la provincia de Buenos Aires a otros de cualquier parte del interior del país, hubo expresiones espontáneas de la sociedad civil que muchas veces creo que reacciona de esa forma cuando pone, le diría que hasta casi en segundo plano que le están afectando sus intereses, pero la motivación mayor es sentirse defraudada. En la Argentina se discute muchísimo cómo solucionar los temas fiscales. Nosotros hemos visto a lo largo de tener la oportunidad en estos dos años de ver cómo se encaraban algunas de las propuestas que habíamos hecho a lo largo de las campañas electorales, tanto del 2013 como del 2015, y la valoración que hacíamos desde una mirada de cómo generar empleo. Hoy el mundo discute montones de mecanismos para manejar la economía, pero está, por suerte, planteándose al ser como destino de las políticas públicas. Se habló de la robótica, se habló de la modernización y de muchísimas cosas que han acontecido. Pero hoy realmente cuando en la Argentina discutimos una ley pyme y estábamos contentos de haber podido avanzar en eso, el gobierno marcó lo que fue un mazazo a la ley que fue el tema del tarifazo. Volvió a dinamitar las economías regionales, volvió a dinamitar como si los tiempos de algunos sectores de nuestro país pudieran esperar el análisis para después atemperar las consecuencias de las decisiones que se toman. El modelo de país creo que es lo que se tiene que discutir. Y en un país que el 75% del PBI queda en el Estado Nacional, el 22% va a las provincias y solamente el 3% llega a los municipios, creo que ahí tenemos cerrada una gran discusión. Por otra cosa, cuando la urgencia ameritaba, porque esto evidentemente no se dio interpretación a la ley 27.260 cuando se tenía que crear el Consejo de Sustentabilidad del Sistema Previsional y se planteó una necesidad, una urgencia que hasta ahora no nos ha sido demostrada, que hasta ahora no nos ha sido demostrada. Bueno, lo lógico era buscar un consenso social, por lo menos con los actores del sector del trabajo, de la industria, para poder definir de qué forma se encaraba para atemperar una situación que por supuesto tendrían que justificar, no se hizo de esa forma. Así que la intención es nuevamente avasallar. Y hemos vivido situaciones de violencia y yo quiero marcar, con el poco tiempo que me queda, que el gobierno a través de la corporación mediática que acompaña estas decisiones, trató de enfocar que la única situación de violencia fue la que se vivió lamentablemente, cierta por cierto, en nuestro recinto. Pero hay que acordarse que cuando estábamos discutiendo los que forman parte de la comisión, los que fuimos a presenciar el debate, cuando se estaba tratando el proyecto que había venido del Senado, estaba corriendo por el costado la firma, o sea que hacía sentir a todos los que estaban exponiendo que realmente era una tontera exponer porque la decisión estaba tomada. Primer situación de violencia. Situaciones en las que se vivieron en el día jueves, un ataque a mansalva para reprimir, un vallado de toda esta área y por supuesto una reacción que se vieron situaciones donde todavía ninguno de los miembros del bloque oficialista le ha pedido disculpas a los diputados que fueron vistos, ni a la gente que se vio en forma espontánea como era agredida queriendo atemperar hasta los mismos manifestantes. Tercera imposición de violencia. Un cuórum que no existió, un cuórum que no existió. Por suerte subsanamos eso, de eso no se volvía. Menos en la situación que tenemos hoy en la calle. Cuarto, lo que mencioné recién, el exceso de abuso de la presencia policial. Y el remate se dio hoy, cuando a la gente que se movilizaba le paraban los micros y los cacheaban y le pedían documentos a la gente. Eso si no es generar violencia, yo no sé qué situación estamos viendo. Cerrarse en una posición absoluta, eso es intimidación, el uso del poder. En este aspecto, señor Presidente, creo que el punto de partida de esta discusión marca cuando la voluntad popular es mal interpretada. Y no tengo por tiempo la posibilidad de contestar alguna de las reflexiones que algunos legisladores del oficialismo hayan hecho. Pero cuando la Constitución es sabia y hace el establecimiento de las responsabilidades de la construcción del Congreso, por supuesto delega en el Senado de la Nación la representatividad directa de las provincias. Y habrá, como se ha dicho acá, mucho para opinar de cómo se ha establecido esa representatividad, porque no ha sido genuina. Ha habido coerción y ha quedado demostrado. Pero en la otra parte, que somos los que estamos acá, tenemos establecido en la Constitución que representamos al pueblo. Y el mensaje dado por el oficialismo, y con esto quiero cerrar, y tal vez suene como una ironía, pero yo quisiera preguntarle al bloque del diálogo, al bloque de los que representamos en este momento al pueblo, qué pensaría el pueblo si tuviera que debatir esta ley a quien quisiera de presidente de la Comisión de Previsión Social, si a Eduardo Amadeo o a Mirta Tundis. Nada más, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias.